El sábado ya se enfina para el pago y por ver Están todos los fantasma aquí, comparten, pasan un rato feliz Ninguno de ellos tiene apuros, pero algunos andan con su agenda sacando los apuntes Espero que resulte, espero que a ninguno de ellos por venir los multen He buscado la manera de llegar a ti, transitando, reiniciando una vez más lo que aprendí Replanteando el encargo, sugeriendo escuchar más el mensaje del árbol Comprendiendo paisajes verbales que antes no estabas usando Te quedaste y probaste la sensación de lo nefasto Empezaste a guardarte de la sanación en el canasto Te rodaste, relacionaste las partes que hacen click en la memoria de los tantos De los astros, de los cantos, de los acro, micro llanto, llanto, macro, macro llanto, agro rap, hago rap Rango musical amplio, contenidos agrios sujetos a cambio, por cambios estoy pasando Acorde en ir avanzando a medida que voy remando, haciendo un intercambio de saber y mediante lenguaje Intercalo intervalos no instacionados, interpreto lo intentado Interfiero en lo creado, interpelo a los malvados sin tenerlo pronosticado El sol ha de brillar y ninguno de nosotros lo ha de dudar Hay circunstancias que me hacen reflexionar, introspeccionar, como confeccionar Intencionar sin presionar, cabe mencionar el resonar en mi accionar De los días extintos, recuerdo las voces Esas de las que nadie considera prudente hablar Dioses interponen su pie, patrones que impone la belleza que compone su piel Se anteponen las razones, por las que compones las canciones Los dolores que ya enuncié, las supersticiones que ya renuncié Este viaje ya lo inicié, acaba de comenzar Ni siquiera introducción es el índice El libro de la vida se encuentra abierto, se encuentra abierto, se encuentra abierto El libro de la vida se encuentra abierto De los días extintos, mañana sale el bus y no tengo nada listo Si me acuerdo no te he visto, tú alternas visiones de lo nativo Yo soy alternativo, seré reiterativo Por ningún motivo me inclino al camino hostil Estoy en continuo y obligo viaje, aprendizaje Ahora destruye a las muecas fijas en primer plano El ventrílogo es ciudadano Existen hombres que se adueñaron de los volcanes Fue dicho y escrito en refranes La creatividad pide aire y el aire me sale locuras y verdades No escribiré a la fuerza, se está volviendo oscuro ¿Qué significa realizarse en este mundo? Decaimiento, esparcimiento, fuego latiendo en el pavimento Soy un andariego recorriendo, no me detengo hasta el último momento Mientras emplean tiempo en creer, saber lo que pienso Tu destino se desvía de estrellas al portón de puestos Arribistas arribando, cortando el paso, instalando cercos Si no viajas, ¿cómo vas a tener una amplia gama de conceptos? Preparo el arsenal contra el egocentrismo Escribo lo que experimento cuando me siento a mí mismo Y esto no está mal, entonces ¿por qué causa molestia? Señor, tenga la modestia Ve rostros molestos en la grada Como si la universidad desagradara Como si el monopolio y el arte en un recital el mundo cambiara Como si el arte introspectivo no tuviese ningún valor Pero en verdad es igual de importante que politizar el amor Mi ser ya se aleja de la expectativa Mirando atrás no encuentro nada, solo una salida a mis problemas Soluciono lo que me tenía atrapado en el ayer Somos seres cambiantes No me gusta sentirme distante Le pido prestado libros elegantes que no había leído nunca antes Es amor esto, esto que estoy sintiendo El corazón habla y lo tomo en serio de que sirve estar mintiendo El tiempo que invierto en conocerme no es en vano He pasado ahora siendo vista antes de dormir Y me he levantado a grabar temprano Me han leído dos veces el arcano Me han pedido confidencia, me han conocido hace dos veranos Es una virtud tener paciencia Existen pérdidas graves como la pérdida de la inocencia Necesito la vida al actuar si se presenta un caso de urgencia Necesito lentitud y calma por el fin de mi sobrevivencia La audiencia siempre con su ataquera sorprende Y saca ese prendera Atento que se nos va No soy MC, quizás soy de aquí Solo es que ni viven la persona Atento que ya estoy so fine So fine, so fine Si no bajamos, nos quedamos Oh, soy MC, cantando, mi piano, con los homies No hay barro, eh, cantando, mi piano, con los homies Venga, vea, eh, último perreo, buena botella Ciudad a la historia decía Otro mil perreo por una botella Ciudad a la historia lo decía Como lo que yo hago es pelacable Jamás va a ser audible Lo que hacemos es muy pelacable Jamás va a ser audible Jamás va a ser aceptado Jamás va a ser consumible No lo permitamos Ellos quieren que le den el gusto Pero yo soy para causarle susto No voy a acabar Hasta que todos ellos Le causen disgusto Es lo más justo Raguño las razones por las que vemos todo confuso Es lo más justo Raguño las razones por las que vemos todo confuso Seres son varios Seres son muchos Seres que veo Seres que escucho Seres que me ignoran Seres que no miran Seres que ni siquiera el aire respira Seres estando demasiado encerrado En una pantalla que mide menos de un metro cuadrado He visto Seres que no me olvidan Seres que no me olvidan Los han raptado Les han raptado La mirada han perdido La esencia de quienes ayer fueron La esencia de quienes ayer quisieron ser Miradas esclavizadas No dicen nada Solamente preocupadas Por quien o quien no viste de gala Se llena una sala Hablando o riendo a carcajadas Veía tan de cerca la muerte Solamente siendo un adolescente Solamente por ser y pensar distinto La institución es un laberinto Y me iba a creer que es cierto A quien acudo ahora y en este momento Me darán por loco No van a escucharme Como es que otra persona puede esforzarte A no quererte A no amarte A no apreciarte Volví a mi casa Con el miedo de que volviera a ocurrirme Evadía peleas Mientras un grupo de chicos Incentiva a otro que me odiara Y si no lo hacía Todos respondían con una expresión fea Incrustado en mi memoria Quisiera viajar al futuro También al pasado Para así poder cambiar la historia Da pensar que los estadios lo inventaron Pa' que alguien se aprovechase De la energía que causa la euforia Si las canciones ocasionan empatía Uso este canal Para decir que ella no está solo Para decir que ella no está sola Estoy aquí Que ella no está sola Estoy aquí Estoy aquí Yeah, 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 yeah ¡Gracias! 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 Dudes, malos seres, seres oscuros, factores negativos, procuro siempre poder romper el muro, acabar con todo aquello que nos dividió, yo. Ventana oscura, ventana oscura, sobrevivir lo que quise así, ahora es así, wow, wow, por ahí. Sin temor en lo que me digan, lo que me digan, esta vez, nos tocó la buena, aprovechar esta instaera, donde hay mancha que la solucionan, nunca acabo y bajo te paja, ponle sonrisa y pasión estalla, esta es la misión, asegúrala que se haga bien. Venga, bro, no te dejes bajar, de que la gente siempre con tu ataque, se prende y se saca, es aprender, esa es la verdadera. Sé que no soy así, pero estoy bien chic, quizás no sea de aquí, solo que ni vi, nada personal, atento que tu falla, y acá nos bajamos, nos quedamos ousa, cantando y tripeando con los humillados. El barrio, el barrio, el último perrejo, clave, bajo, buena botella, dulce, ciudad aleatoria que decía, que así era, que así vendría. El barrio, el último perrejo, clave, bajo, baja, dulce, ciudad aleatoria que decía, que así era, que así vendría.